Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones El por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Deseas Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentarlo Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas Que no me gustaron No entraré en detalle Sabes de qué hablo No te deseo mal de corazón Te digo Deseo que seas feliz Aunque no sea conmigo No sabes el desorden Que me has provocado Cuando al fin logré Tener acomodado Todo mi interior De qué me sirvió Yo no merezco Ser segundo Fio de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar No merezco Ser segundo opción Ser segundo opción De nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere Me voy a olvidar Me voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar Ojalá que me olvides En sus brazos Que te llene de besos Y que sea Tu motor Para que no me ames Para que no preguntes Por mi Ojalá que te entienda Ojalá que te dé Lo que yo no te di Que tu vida Que tu vida cambie Para que te quiera mucho Y tú también Que te logres despegar De mi Yo procesaré Que te pedí Que al final me logres Olvidar Y que no te pongas a dudar Cuando alguien te diga Que estoy bien Y que me ha besado No sé quién Que tu vida cambie Para que Que te quiera mucho Y tú también Que te logres despegar Si quieres despegar De mi Yo procesaré Que te pedí Que al final me logres Olvidar Y que no te pongas a dudar Cuando alguien te diga Cuando alguien te diga Que estoy bien Que me ha besado No sé quién Nuestro amor no pudo ser Ya lo debes entender Ya no extrañes Más mi piel No sé No sé qué No sé qué No sé qué ó Yo No sé qué Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitito Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y tú mía Lo mejor Lo mejor Que te pasó Se supone Que eso era Ay a tú Si no fue así Yo te quería De a de veras Es bien tonto El corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo Y no valora Esta noche Se me olvida Que te di Mi corazón Tantos besos Que me diste Me los lavo Con alcohol Hoy me fumo Tu recuerdo Y todo lo Que prometiste Aunque estoy mal herido Sé que no Voy a morirme Esta noche Se me olvida Cuando te dije Te quiero Lloraré Lo necesario Y me levantaré De nuevo Una más Una menos Y al final Mira aquí sigo Y como quiera Te olvido Como quiera Yo te olvido Si el viento El corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo Y no valora Esta noche Esta noche se me olvida Que te di Mi corazón Tantos besos Que me diste Me los lavo Con alcohol Hoy me fumo Tu recuerdo Y todo lo Que prometiste Aunque estoy mal herido Aunque estoy mal herido Sé que no Voy a morirme Esta noche Se me olvida Cuando te dije Te quiero Lloraré Lo necesario Y me levantaré De nuevo Una más Una menos Y al final Mira aquí sigo Y como quiera Te olvido Como quiera Yo te olvido Yo te olvido Quisiera Quisiera Sacarte De mi mente Porque eso De no tenerte No me está Haciendo Muy bien Quisiera Arrancar De mi memoria Esa cara Tan hermosa Un corazón De papel Si quieras Que es lo que siento Por dentro Que es un solo Sentimiento Lo que te voy a ofrecer Lo que en cambio Entregado En la vida Te lo ofrezco Sin medida Hermosísima Mujer Y te voy a llevar A visitar Las estrellas Hacerte 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 tocar Con solo Un beso Una de ellas Te voy a tomar Sinceramente De tu mano Hacerte el amor Para morderte Mis labios Lo siento Si es muy fuerte La intención Soy un loco Enamorado Enamorado Luego voy a soñar Con nuestro castillo Dorado Y todas De esas cosas Que usan Los enamorados No me voy a rendir Hasta tenerte Entre mis brazos Lo siento Mi niña Estoy enfado Su pato errado Lo siento Si es muy fuerte La intención Soy un loco Enamorado Soy un loco Enamorado Chiquilla Es mi Valenzuela Y te voy a llevar A visitar las estrellas Hacerte tocar Con solo Un beso Una de ellas Que voy a tomar Sinceramente De tu mano Hacerte el amor Para morderte Los labios Lo siento Si es muy fuerte La intención Soy un loco Enamorado Luego voy A soñar Con nuestro Castillo Dorado Y todas De esas cosas Que usan Los enamorados No me voy No me voy A rendir Hasta tenerte Entre mis brazos Lo siento Mi niña Soy enfado Su pato errado Lo siento Si es muy fuerte La intención Soy un loco Enamorado Si es muy fuerte Un beso Pero te dio lo mismo Ya tenías claro para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más ¿Para qué subir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti No sentí bonito Si solo quería jugar Me lo hubieras dicho ya tengo 18 Ya no soy un niño pude haber jugado Pero también contigo falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí la parte que dice siento algo por ti No sentí bonito? No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho ya tengo 18 Ya no soy un niño pude haber jugado Yo también contigo Yo también contigo falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música 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 No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Música 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 Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Música 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 A marcharte, para qué obligarme a empezar de cero A olvidarte, si nunca fui importante Si no ibas a amarme, para qué lastimarme A olvidarte, si nunca fui importante No me busques por aquel ego falla A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar Me busques por aquel que puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos otra vez No me busques por aquel que soy yo ni un seguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques por que pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar Correspondo si los labios me dos vuelves a besar Mejor vete, no la voy a lastimar No me busques por aquel que te puedo creer Aunque mientas como me cantiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión No quieres nada serio No quieres nada serio, esta es tu canción Me busques por aquel que puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos otra vez No me busques por aquel que soy yo ni un seguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Y hasta el día de hoy me pregunto ¿Por qué me faltó valor para pedirte perdón? Que envidia Verte de su mano ilusionada con una sonrisa Te miras Tan feliz y más hermosa inclusive que cuando eras Mira, me matan los celos De ver como cierran los ojos cuando te da un beso Y con que derecho te digo que me muero por tenerte de nuevo Pude haber sido yo Pude haber sido yo el que te besara todas las mañanas El que te seduzca y calmara tus ganas Daría lo que fuera porque el tiempo regresara Pude haber sido yo el cómplice de tu tristeza y locura El que más te ama y también te presuma El que más te ama y también te presuma Pero al verte a su lado todo se derrumba Pude haber sido yo Pero este orgullo nunca me dejó pedir disculpas Y esto es Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Pude haber sido yo el que te besara todas las mañanas El que te seduzca y calmara tus ganas Daría lo que fuera porque el tiempo regresara Pude haber sido yo Pude haber sido yo el cómplice de tu tristeza y locura El que más te ama y también te presuma Pero al verte a su lado todo se derrumba Pude haber sido yo Pero este orgullo nunca me dejó pedir disculpas Música Música Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tu jugabas con otros brazos y otra piel Música Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Música 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 M, mas Música 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 Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Y te metiste así como no queriendo, me enamoraste y hoy soy solo para ti Te llamé en la madrugada, pidiéndote explicaciones, porque hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades, que me han visto fatal, que ni parezco el mismo día antes Es muy probable, es muy probable, que me falte el orgullo y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos, con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechables, y que este amor no es desechable, no se borran los momentos Que hice mía tantas veces, dudo que tú olvides ese aso Probablemente esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente, y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo un tiempo, o quizás sea permanente, y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechables, y que este amor no es desechables, y que este amor no es desechable No se borran los momentos, y que este amor no es desechable, no se borran los momentos Y que hice mía tantas veces, dudo que tú olvides ese aso Probablemente esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro ya haya terminado Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle, sabes de qué hablo No te deseo mal de corazón te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segundo opción de nadie Nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me voy a olvidar Me voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar Ojalá que me olvides En sus brazos En sus brazos En sus brazos amor Que te llene de besos Y que sea Y que sea tu motor Para que no me ames Para que no preguntes por mi Ojalá Ojalá que te entienda Ojalá que te dé Lo que yo no te di Que tu vida Que tu vida cambie para mi Que te quiera mucho Y tú también Que te logres despegar De mi Yo procesaré Que te perdí Que al final Que al final me logres olvidar Y que no te pongas a dudar Cuando alguien te diga Que estoy fiel Y que me ha besado No sé quién Que tu vida cambie para mí Que te quiera mucho Que te quiera mucho Y tú también Que te logres despegar De mi Yo procesaré Y yo procesaré Que te perdí Que al final me logres olvidar Y que no te pongas a dudar Y que no te pongas a dudar Te desentendé Ya no extrañes No es mi piel Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a hacer Te voy a cuidar Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto Perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Igual te hago enojar Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Mis locuras Y mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día no se pare Un día no se pare Yo voy a ser tuyo Y tú mía Lo mejor que te pasó Se supone Se supone Que eso era Allá tú Si no fue así Yo te quería De adeveras Es bien tonto El corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo Y no valora Esta noche Se me olvida Que te di Mi corazón Tantos besos Que me diste Me los lavo Con alcohol Hoy me fumo Tu recuerdo Y todo lo Que prometiste Aunque estoy Malherido Sé que no Voy a morir Me los lavo Y yo te voy a morir Y yo te voy a morir Cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final, mira aquí sigo Y como quiera te olvido Como quiera yo te olvido Y el viento o el corazón Pues enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo Y no valora Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos que me diste Me los lavo con alfón Hoy me fumo tu recuerdo Y todo lo que prometiste Aunque estoy mal herido Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final, mira aquí sigo Y como quiera te olvido Como quiera yo te olvido Oh, 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 oh Quisiera sacarte de mi mente porque eso de no tenerte no me está haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria esa cara tan hermosa de un corazón de papel Si quieras que es lo que siento por dentro, que es un solo sentimiento lo que te voy a ofrecer Lo que nunca me he entregado en la vida, te lo ofrezco sin medida, hermosísima mujer Y te voy a llevar a visitar las estrellas, hacerte tocar con solo un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano, hacerte el amor para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado y todas esas cosas que usan los enamorados No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos, lo siento mi niña, soy enfado, estoy aferrado Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado Soy un loco enamorado chiquilla, es mi Valenzuela Y te voy a llevar a visitar las estrellas, hacerte tocar con solo un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano, hacerte el amor para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado y todas esas cosas que usan los enamorados No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos, lo siento mi niña, soy enfado, estoy aferrado Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos, lo siento mi niña, soy un loco enamorado No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos, lo siento mi niña, soy un loco enamorado No tenías claro, para donde ibas En tu mente ya no estaba yo, seguías conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti, creo que fue lo que mas dolió Si tenías a alguien mas Para que subir esa foto con mi, acaso no sabes que cuando leí la parte que dice Siento algo por ti, no sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho, ya tengo dieciocho Ya no soy un niño, pude haber jugado Pero también contigo, falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tu reiste, yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien mas Para que subir esa foto con mi, acaso no sabes que cuando leí la parte que dice Siento algo por ti, no sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho, ya tengo dieciocho Ya no soy un niño, pude haber jugado Pero también contigo Pero también contigo, falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tu reiste, yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música 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 Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer, cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer, cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste 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 Que no cumple Que no cumples todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes Para que te molestabas en enamorarme Para que ilusionarme Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para que obligarme a empezar de cero a olvidarte Si nunca fui importante Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Tiene que lastimarme Si nunca fui importante tus planes para que te molestabas en enamorarme para que ilusionarme si te espero un gran futuro por delante si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte para que obligarme a empezar de cero a olvidarte si nunca fui importante, si no ibas a amarme para que lastimarme no me busques por aquel vuelvo a fallar a la niña que ahora está en tu lugar no vengas a confundirme no me pongas a pensar si me dices que me amas algo va a pasar me busques por que puedo ser infiel y podemos terminar en el hotel no despiertes mi deseo ni tampoco el interés quiero caer en tus brazos otra vez no me busques por aquel que soy un inseguro yo otra vez lo dejaré todo por ti me conoces demasiado y ya sabes que decir lo que salga de tu boca se puede cumplir no me busques por aquel que pierdo la memoria tu sonrisa me puede desubicar no respondo si los labios me dos vuelves a desear mejor vete no la voy a lastimar no me busques por aquel que te puedo creer aunque mientas con él tan triste ayer no me ayudes a dejarlo todo por una ilusión no quieres nada serio esta es tu canción me busques por que puedo ser infiel y podemos terminar en el hotel no despiertes mi deseo ni tampoco el interés quiero caer en tus brazos otra vez otra vez no me busques por aquel que soy un inseguro yo otra vez lo dejaré todo por ti me conoces demasiado y ya sabes que decir lo que salga de tu boca se puede cumplir y hasta el día de hoy me pregunto porque me faltó si más hermosa inclusive que cuando eras me matan los celos de ver como cierran los ojos cuando te da un beso y con que derecho te digo que me muero por tenerte de nuevo pude haber sido yo el que te besara todas las mañanas el que te seduzca y calmara tus ganas daría lo que fuera porque el tiempo regresara pude haber sido yo el cómplice de tu tristeza y locura el que más te ama y también te presuma pero al verte a su lado todo se derrumba pude haber sido yo pero este orgullo nunca me dejó pedir disculpas y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Pude haber sido yo el que te besara todas las mañanas el que te seduzca y calmara tus ganas daría lo que fuera porque el tiempo regresara pude haber sido yo el cómplice de tu tristeza y locura el que más te ama y también te presuma pero al verte a su lado todo se derrumba pude haber sido yo pero este orgullo nunca me dejó pedir disculpas que caro estoy pagando haberme enamorado tan perdidamente y ese fue el detalle yo no me daba cuenta de tus intenciones poco a poco mataste mis ilusiones mientras tu jugabas con otros brazos y otra piel y ahora resulta que no quieres que me aleje que estás muy arrepentida y eso hubieras pensado cuando de mi te reías te quedaste pagando en haberte conocido intentaré borrarte de mi mente con alcohol una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro serán los ingredientes para olvidarme de tu amor que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza es que no me daba cuenta tú no tienes vergüenza mucho menos corazón que caro estoy pagando en haberte conocido intentaré borrarte intentaré borrarte de mi mente con alcohol una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro serán los ingredientes para olvidarme de tu amor que caro estoy pagando que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza es que no me daba cuenta tú no tienes vergüenza mucho menos corazón el color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez dime que no está prohibido quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez y el color de tus ojos se robó mi atención que vas metiendo dentro de mi corazón perfecto en cualquier sentido un pantalón o vestido robas mi respiración que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad me gustas tanto y eso es toda la verdad me siento emocionada no se si te ha pasado que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar esto que siento no se puede comparar y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo y eso lo sé que de ti me enamoré que más quisiera que fueras es el sueño que se vuelve realidad es el sueño que se vuelve realidad me gusta tanto y eso es toda la verdad me siento emocionada no se si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar esto que siento no se puede comparar y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo yo solo sé que de ti me enamoré pero qué tienes no se si te va a pasar no se si te va a pasar no se si te va a pasar y eso es que las gracias porque no se si te va a pasar es el sueño que se vuelve realidad no se si te va a pasar se le esta olvidando Lo que hacía para enamorarme Ya nos emociona con las fechas importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece de mi vista Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien, me salió mal Si está deseando terminarlo Nuestro eres un sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien, me salió mal Si está deseando terminarlo Nuestro eres un sueño realidad Si no le hago falta Si no le hago falta Estar aquí está de más Si no le hago falta Estar aquí está de más Si no le hago falta Como te pago Como te pago Todas las noches Todas las veces Que me has hecho Tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras Que eres solo Para mí Como te digo Como te explico Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver Tu carita Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone A sufrir Te metiste Completamente En mi vida No hay un momento Que no esté pensando En ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre, siempre Junto a mí Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy Solo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como te digo Como te explico Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver Tu carita Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone A sufrir Te metiste Te metiste Completamente En mi vida No hay un momento Que no esté Pensando en ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre, siempre Junto a mí Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste